Oración Católica de la Mañana Laudes de la Liturgia de las Horas Abre, Señor, mi boca para bendecir tu santo nombre. Limpia mi corazón de todos los pensamientos vanos, perversos y ajenos. Ilumina mi entendimiento y enciende mi sentimiento, para que digna, atenta y devotamente pueda recitar este oficio, y merezca ser escuchado en la presencia de tu divina majestad. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Señor, ábreme los labios. Todos y mi boca proclamará tu alabanza. Aclamemos al Señor al celebrar la visitación de Santa María Virgen, del Salmo 94. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en sus manos las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamemos al Señor al celebrar la visitación de Santa María Virgen. Y salta el pequeño Juan, en el seno de Isabel. Duerme en el tuyo Jesús, todos se salvan por él. Cuando el ángel se alejó, María salió al camino. Dios ya estaba entre los hombres, ¿cómo tenerla escondido? Ya la semilla de Dios crecía en su blando seno, y un apóstol no es apóstol, sino es también mensajero. Llevaba a Dios en su entraña, como una preucaristía, a que procesión del corpus, la que se inició aquel día. Y al saludar a su prima, Juan en el seno saltó, que Jesús tenía prisa de empezar su salvación. Desde entonces, quien te mira, siente el corazón saltar. Sigue salvando, Señora, a quien te logre encontrar. Amén. María se puso en camino y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá, Aleluya. Del Salmo 62 Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María se puso en camino, y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Aleluya. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre, y se llenó Isabel del Espíritu Santo. Aleluya. Del libro del profeta Daniel. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Cielos, bendecida al Señor. Aguas del espacio, bendecida al Señor. Ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor. Astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Vientos todos, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor. Fríos y heladas, bendecida al Señor. Rocíos y nevadas, bendecida al Señor. Témpanos y hielos, bendecida al Señor. Escarchas y nieves, bendecida al Señor. Noche y día, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor. Rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor. Cuanto germine la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecida al Señor. Mares y ríos, bendecida al Señor. Cetáceos y peces, bendecida al Señor. Aves del cielo, bendecida al Señor. Fieras y ganados, bendecida al Señor. Ensálzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecida al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor. Siervos del Señor, bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecida al Señor. Ensálzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo. Ensálzémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre, y se llenó Isabel del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Dichosa tú, María, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. ¡Aleluya! Del Salmo 149 Cantada al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichosa tú, María, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Aleluya. Lectura del libro del profeta Joel Sabréis que yo estoy en medio de Israel, el Señor, vuestro Dios, el único, y mi pueblo no será confundido jamás. Después de eso, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos e hijas. El Señor la eligió y la predestinó. Todos. El Señor la eligió y la predestinó. Y la hizo morar en su templo santo. Todos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Todos. El Señor la eligió y la predestinó. Cuando Isabel oyó el saludo de María, dijo a voz en grito, ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre, Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando Isabel oyó el saludo de María, dijo a voz en grito, ¿Quién soy yo para que me visite la Madre de mi Señor? Elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de María Virgen, y dígamosle, que tu Madre, Señor, interceda por nosotros. Todos, que tu Madre, Señor, interceda por nosotros. Oh Sol de Justicia, a quien la Virgen Inmaculada precedía cual aurora luciente, haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia. Todos, que tu Madre, Señor, interceda por nosotros. Concédenos, Señor, imitar a María, tu Madre, que escogió la mejor parte, buscando el alimento que perdura hasta la vida eterna. Todos, que tu Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, que, con la eficacia de tu redención, preservaste a tu Madre de toda mancha de pecado, líbranos a nosotros de toda culpa. Todos, que tu Madre, Señor, interceda por nosotros. Redentor nuestro, que hiciste de la Virgen María, tabernáculo purísimo de tu presencia, y sagrario del Espíritu Santo, haz también de nosotros templos de tu Espíritu. Todos, que tu Madre, Señor, interceda por nosotros. En este momento, puedes incluir libremente tus intenciones. Escríbelas en la zona de comentarios, para que todos recemos por ellas. Digamos todos, que tu Madre, Señor, interceda por nosotros. Dirijámonos al Padre con las mismas palabras que nos enseñó el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios Todopoderoso, tú que inspiraste a la Virgen María, cuando llevaba en su seno a tu Hijo, el deseo de visitar a su prima Isabel, concédenos, te rogamos, que dóciles al soplo del Espíritu, podamos, con María, cantar tus maravillas durante toda nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarda de todo mal, y nos lleva a la vida eterna. Amén. 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 Amén.